Dígame, doña Isabel, ¿en qué podemos ayudarle? Isabel, tome el asiento, por favor. Claro. Quise reunirlas porque estaba aconteciendo algo y me duele tener que decirle esto, pero mis empresas están en quiebra. Y, perdón, doña Isabel, ¿y qué tiene que ver eso, que sus empresas estén en quiebra, con nosotras? Te me gustó, te sabe. Bueno, son situaciones que le llegan a uno, aunque uno no quiera. Ya tengo todas las cuentas de los bancos congeladas. No sé qué realmente fue lo que pudo haber pasado ahí. La verdad, a mí nunca me había pasado esto, pero ahora me cuesta tener a las dos a mi servicio. Perdón, ¿y cómo aconteció esa situación? Si usted siempre ha sido una mujer empoderada, una mujer que siempre ha tenido sus negocios, su empresa bien, según sí. A usted no le importa eso. Deja de estarse metiendo lo que no le importa. Solamente por curiosidad, porque tenemos que saber qué le pasa. Disculenta. Por favor. Esto a mí me tiene mal porque yo, la verdad, nunca me había acontecido tal cosa, pero son cosas que le pasan a cualquiera. Jamás me imaginé que a mí me podría haber pasado, porque yo nunca había vivido una situación como esta. Pero, escúchame, doña, porque vamos al grano. Que sus empresas, que la cuenta, díganos la verdad. ¿Qué es lo que está pasando? Lleguen al grano, porque yo siento que usted como que nos está mareando. Díganos qué es lo que. ¿Qué es lo que está pasando? Ok. Como ya no puedo tener a las dos, tendría que prescindir de sus servicios. Ah, ok. Pero, tengo primeramente que mirar cómo voy a pagarle este mes. Bueno, por mí, usted sabe que usted ha sido muy buena conmigo siempre. En estos tres años que tengo trabajando con usted, usted me ha ayudado mucho. Y con mis hijos, cuando yo le he necesitado, usted me ha ayudado. O sea, que yo estoy a su disposición. Si usted no tiene para pagarme este mes, yo como quiera se lo voy a trabajar. Y cuando usted pueda, pues usted vea que no lo puede pagar, porque sabemos ya la situación. Yo se lo puedo contestar. ¿Cómo le explico, doña Isabel? Yo soy una persona muy buena gente y toda la cosa, pero mire, con mi dinero no. Lamentablemente, yo tengo necesidades, yo tengo cuentas que pagar. Y lamentablemente, usted fuñe demasiado. Yo aquí su trabajo, yo se lo hice y se lo hacía muy dedicadamente. Usted lo sabe, ¿verdad? Permiso, María. Permiso, María. Permiso. Doña, ¿cómo yo me llamo? Berta. Exactamente. Yo no me llamo caridad. Yo no me llamo así. Y entonces, yo necesito que usted, por lo menos, me dé mi dinero de este mes y mis prestaciones. Porque son 10 años. Usted tiene que ser justa. ¿Y qué usted pretende? Que yo le dé mi dinero así a usted. Y usted me excusa. Y usted me excusa. Porque hay amor de este lado hacia usted, pero con mi dinero no. Con eso no relaje. María, cállate la boca, que te siento muy lambona. Berta, yo pensé que tú ibas a ser un poquito más flexible conmigo. Y que en una situación como esta, tú me ibas a entender. Yo la entiendo, amada mía. Yo la entiendo. Pero el que yo le pago la casa, yo le voy a decir, amigo, sea flexible. Porque mi jefa quebró y no tiene para qué pagarme. Esta gente no tiene que ver con eso. Voy al colmado. Amigo, deme dos libras de arroz. Porque mi jefa me quebró y no puedo pagárselo. Démelo gratis y sea flexible. No, no, ¿verdad? Con la flexibilidad no se compra. Con la flexibilidad no se va al mercado. No se paga a casa. Entonces usted tiene que ser flexible y consciente. Pero ella siempre fue fiel. María, cállate que te siento media. Tú sabes. Ella siempre nos pagaba mensualmente sin problema. Mira, mira María, escúchame. Si tú tienes quien te resuelva tu vida y tu problema, gloria a Dios por eso. Yo no tengo, pero yo no. Pero yo no. Yo no sé. Porque si ella no puede estar, ha sido muy buena con nosotros. Y más tú, contigo, que tienes tantos años conmigo. Por eso mismo. Debería, a mí debiera ella pagarme, a ti no. Venga. Baja un poquito la intensidad y entiende. Perdón, perdón. Trata de entenderme. Es que ella me saca, me saca de mi casino. Trata de entenderme. Esto no lo provoque yo. Esto llegó de repente. ¿Entiendes? Y no es que yo no te vaya a pagar nunca. Sino que tú me des tiempo. Que ustedes me den tiempo. Un tiempo prudente, por lo menos dos meses, tres meses. Que quizás en el camino el problema se pueda resolver. No, es que yo no te voy a pagar. Yo le voy a trabajar este mes. No hay problema conmigo. Lo único que es como yo tengo también mi responsabilidad, pues yo iba buscando trabajo por el otro lado, mientras tanto. Pero yo le voy a terminar el mes sin problema. Usted me lo paga con usted. Mire lo que vamos a hacer, doña Isabel. Yo le voy a trabajar el mes. Porque ya usted me lo debe. Y ese mes yo solo voy a trabajar dándole una prórroga para que usted me pague. Lamentablemente, después de eso, no sé de dónde me va a buscar para mis prestaciones, pero me la tiene que dar. Porque yo no me voy a ir con cuatro muchachos que yo tengo esperándome en la casa, que yo le dé comida. Porque usted quebró. Y con lágrimas yo no voy a ir colmado. Y yo lo siento. Está bien, Venta. Yo ahora voy a pasar a mi cuarto. Voy a hacer una llamada al banco a ver qué le solveremos. Lo siento mucho, señorita. Con permiso. Pero una mujer, que mala ampona, tú no puedes ser. No es la ampona, uno tiene que ser agradecido. Vaya sensación muy buena con nosotros. No, pero a ti, no, pero... Ay, y con bondad se va, se va al colmado, mi amor. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a obligar a ella que nos pague si no tiene dinero? Sí, podemos obligarla. ¿Y de dónde lo vas a sacar? Que venda algo de aquí. Porque tú no tienes ni dónde caerte muerta. Se te olvida que cada vez que llueve, tú te mojas adentro. Que adentro llueve más que afuera. Y tú vienes y que con caridad, con caridad, que caridad, ni caridad, ni bondad, ni agradecimiento. Pero no tiene que ser agradecida. Yo voy a buscar otro trabajo. Pero mientras tanto no aguanto. Ah, sí, mi amor. ¿Tú sabes lo que hubiese hecho la trapo de vieja esa? Si tú no le haces su trabajo bien, te bota y busca otra. Entonces olvídate de eso, que no buscas nuestro cuarto. Porque hay muchos que nos hemos bajado aquí. Pero ven acá. Y deja de tu lambonismo, que eso me saca a mí de casilla. No lambonismo, ser agradecido. Que agradecido. Ay, que hay. Ay, María, que habla demasiado acá, vaya de qué, de agradecimiento. Dime, dime, dime. Ay, que sea más consciente. Que más consciente. Vete, dile al hombre de la casa. Vete, dile al hombre de la casa que yo tengo alquilar, que sea consciente conmigo, que me la va a subir este mes. Amén. Por favor. La verdad que el lambonismo, cuando se creó, tú fuiste la primera que estaba en la fila. Pero, pero, ¿qué haces? ¿Qué es lo que tú haces arreglándole cama a la vieja? Pero, ¿qué damos en que le íbamos a trabajar el mes? ¿Qué daste tú? No, tú dijiste también que le íbamos a trabajar el mes. Sí, yo te escuché. Sí, yo lo dije, pero no le voy a hacer nada. Voy a hacerlo que a mí me dé mi gato. Entonces, ¿qué tú haces aquí si tú no vas a trabajar? Ajá, linda. Tú no sabes qué es su estrategia de ella, mi amor, para que yo me dé garite del trabajo y decir que yo abandoné el trabajo y no darme nada, no darme mis prestaciones. Pero tú eres lo que yo voy a dejar mis 10 años votar. Aquí me quedo yo, aunque no hagan nada. Ay, pero yo sí voy a trabajar normal, como si ella me estuviera pagando. Porque ella no dijo no, que no nos iba a pagar. Ella dijo que nos va a pagar, aunque no ahora, cuando ella pueda. Pero sí nos va a pagar. Ah, entonces hay que hacer el trabajo bien, como siempre. María, pero la verdad que yo pensé que tú eras una mujer inteligente. Pero tú eres la mujer más abrupta que hay en la faz de la tierra. ¿Qué te va a pagar? Eso es cuento de ella. Eso es cuento de ella. Mira, mientras tú estás ahí pelándote, pelándote la manito, lavando, lavando. Que ya lo que tenemos la manito, los deditos como un soquito, porque ya no nos queda muña de tanto lavar. Porque para exigentes, ella sirve. Y ella muy empepilladita. Como yo cogí un resfriado, planchándole, y esto y el otro. Y esa mujer es miserable. No ves que tú comes. Muy buena. Ah, muy buena. Un día que le vaya mal, da bien que le está yendo mal ahora. Pero ya sus intenciones son de pagarnos. Pero no, tú déjame hacer el trabajo. Y muy buena que ella, cuando te dijo, no come en plato hondo, come en plato llano, para que la comida fuera más chino. Y eso es de una gente, eso es de una persona que tenga bondad. Me estoy enseñando a no comer un plato decente. Verte, pero déjame hacer el trabajo, en serio. Oye María, tú no te llamas caridad. Tú no te llamas solidaridad. ¿Qué es lo que te está pasando? Abre tu mente, llévate de mí. Llévate de mí, que la vieja quiere hacerle una vuelta. Hay que ser agradecida. Quieres, oye, me deja tu agradecimiento por otra gente. La vieja no quiere hacer una vuelta. ¿Cuál es la vuelta? Yo no creo eso. No liquidarlo. Yo no creo que haya ese precio para eso. Y buscar a la muchachita joven, porque como tú y yo estamos viejas y acabar, ella quiere dos muchachitas pepilladitas, para ella poner la frega más duro que tenga mejor. Pero, acuérdate, ¿cuántos años tú tenías trabajando sola? Tú tenías siete años trabajando sola. Y me buscaron, a mí buscaron otra para que te ayudara. Y aún así, tú no estás así de malagradecida. Por lo menos no te dejaba la casa a ti sola. Te fue consciente, hubo otra empleada que fue a mí para que te ayudara. Ay, porque, 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 porque ella me está haciendo. Dime, yo no me favo a trabajar aquí. Claro que sí. Bueno, María, deja tu ridículo y yo te voy a decir una cosa. Para no tener problemas contigo, se va a hacer lo que se pueda. No le arregles nada. No le arregles nada. ¿Cómo, con qué gusto ella se va a quedar repagando cuando ella pueda? Estamos, dime, estamos aquí, estamos aquí. Si ella se va al Ministerio de Trabajo, como quiera, dime, ella va a tener que resolverlo. Bueno, si tú no quieres, no lo hagas. Pero yo voy a hacer mi trabajo como siempre, como si ella me estuviera pagando. Ay, sí, lambona, porque para lambona es que tú sirves. Ay, Berta, qué pena. Mira, Isabel, ahí está su jugo. Gracias, Berta. Ay, Berta, si es dramática. Ay, qué dramática. Mira, ve. Ay, ¿qué le pasa? ¿Qué le pusiste? ¿Qué le pusiste? ¿Qué le pusiste? ¿Cómo que qué hice? Sí, déjame buscarle un poquito de agua. No, pero usted hay que buscarla para que actúe en Hollywood. Berta, ¿qué le pusiste? O sea, Berta. Ay, qué dramática. ¿Qué fue lo que hiciste, Berta? ¿Qué fue lo que pasó? Nueva un poco de agua. ¿Cómo se hizo? ¿Qué es lo que le puso? Este es un... Yo le puse el mismo amor y la misma dedicación de siempre, solo que me acordé que usted no me ha pagado y eso es para que usted sepa cómo es el servicio gratis. Así que se trabaja cuando es gratis. Sí, en serio. Ay, Berta, pero tú te estás pasando ya. Ay, María, yo te estoy diciendo. ¿Y tú también, de Lambona? Pero, Berta, ¿y si esa mujer es una señora mayor? Ay, esa mujer lo con la mamá. Ay, por favor. Me hago mi red, doña. Le voy a dar unas recomendaciones. Usted puede ir a hacer un casting en una de estas novelas, de esta película que están filmando, porque para actriz usted sirve. Porque yo no le eché tanta posta para que usted esté diciendo que pica mucho. Dígame. Berta, yo he notado en ti algo extraño, algo raro. Y yo no sé por qué tú me tratas a mí de esa forma. Yo ya te expliqué. Ay, yo la trato así. Yo te expliqué a ti lo que estaba pasando. Pero tú... Ay, ¿sabes? Yo la trato así. La persona con la que yo más he compartido, con la que yo más he tenido confianza. Mi mano derecha en esta casa, por Dios. Ay, María. Tengo que aquí. Ay, doña Isabel. ¿Sí sabe por qué yo la trato así? Porque yo debo la casa. Debo el culpado. Tengo que, mire, tengo que pagar los sustanios de los muchachos. Y a mí nadie, dígame, es con esto que yo me mantengo. Entonces usted no puede ser tan abusadora. Búsqueme mi dinero para que no tengamos problemas. Mi mes y mis prestaciones. Así que deje su llorqueo, que con llorquear usted no resuelve nada. No, Berta, pero tú te estás pasando, discúlpame. Tú te estás pasando ya demasiado. ¿Te sientes mejor, Berta? Ay, señora Isabel, perdón. Berta es terrible. ¿Y cómo usted la aguantó tantos años a esa mujer? Ay, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente? Un poquito mejor. La verdad que yo jamás me imaginé esto de ella. Siempre ha sido mi mano derecha en esta casa. Pero en los años que yo tengo aquí nunca. Diez años trabajando con ella y mira la actitud que ella toma sencillamente por algo que está aconteciendo que yo sé que en cualquier momento se va a desolver. Yo sé que sí, yo sé que sí. Yo confío en eso. De verdad. Pero no se preocupe. Voy a llevarte esto, María, por favor. Está bien. Y gracias. Disculpe. Gracias por tu compresión, María. Gracias. Guau, la verdad es que Berta es increíble. Yo jamás me imaginé que mi mano derecha, la persona que ha trabajado conmigo tantos años, me esté tratando de esta forma precisamente cuando más la necesito. De verdad, yo no puedo con todo esto. Se trata de vivir ya que se va a quedar con lo mismo. Tú te crees que es posible, di que haciéndome drama a mí, di que llorando. Sigue ahí. Sigue ahí tú que te vas a acordar de mí. Tú te crees que es posible, tú que me tienes tanta piel, ese trapo de vieja miserable. Y todavía tú vas a seguir con tus queridos. Claro que voy a seguir. Hasta que esa vieja no me pague a mí. Vamos a seguir eso y más. Tú te crees que una gente que esté preocupada, que esté, que hay, que debe, que le quitaron de que supuestamente ella, todos los millones, que este, que el otro, va a estar muy campante como ella estaba ahí leyendo un libro. Y tres meses hubo, y tres meses hubo. Mira, cuando yo le debo sopreta a mi insta, yo no duermo. Y a ella que le quitaron millones, dice, que, a mi favor, usted tiene su cuarto embosillado pero vamos a tener problemas. No todos somos iguales, tú no sabes que cada quien toma la situación como pueda. Y voy a hacer lo que yo quiera, porque no somos locos. Bueno, pues, allá. Yo voy a hacer lo que yo. Yo voy a hacer lo que yo. Y le hago este allá antes, porque tiene cámara. Porque si no, no le hago nada. Ay, déjame por el yo-tele. ¿Eso que tú sirves? Señor. Dime, resolviste todo. Sí, yo te envié la foto de la identificación. ¿Qué es lo que se va a dar cuenta? Deja tu miedo. ¿Tú no pareces que eres abogado? No, mi amor. ¿Qué es lo que se va a dar cuenta? Esa mujer es media ciega, hasta meto un ojo. Claro, mi amor. Porque si ella no me va a pagar, por lo menos yo me tengo que quedar con algo. Ella no tiene ni un perro que le ladre. Entonces, esos 10 años, por lo menos yo tengo que tener alguna indemnización. Entonces, me va a tener que dejar la casa. Ay, sí, 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 sí. Sí, cállate. Sí, yo la hago firmar. Preocúpate de hacer el documento bien. Que se vea algo legal. Sí, también. Ya. Claro que te voy a pagar. Pero cuando ella me dé las prestaciones, ¿por qué? Dime, ¿de dónde yo te voy a pagar? ¿Con el aire? Porque tú sabes muy bien que yo te expliqué que ella no me ha pagado nada. Preocúpate de hacerme el papel y resuélveme ahí. Y luego yo te resuelvo. A ver. Dí que abogado. Una abogada soy yo que te digo a ti. No se puede saber qué haces, Berta, ahora inventando. Con las joyas de la doña. ¿Me queda bien? No es tuya. Pero yo te estoy preguntando, ¿me queda bien? Sí, te quedaría bien, pero esta es de la doña. ¿Qué haces? Estate tranquila. Berta, eso de la doña sí ya tiene. Ten, cállate la boca. Ay, no, gracias, yo no voy a participar de estas cosas. Tengo un relojito, por lo menos, que tú andas con esa mano pelada. Bueno, pues prefiero andar pelada, gracias, y mantener mi integridad. ¿Cómo yo me voy a rebajar atrás de la trona? ¿Por qué haces eso, Berta? Porque me da la gana. Porque quiero mi cuarto. Por eso lo hago. No, pero ya... Si tú te crees que los muchachos míos se llenan con caridad, y con respeto, y con esto, y con el otro, es con comida que se llena la barriga de los muchachos míos. No todo es con dinero. Tú tienes que enseñar la integridad también, tú sigo honestidad. Esto será perla. Sí, es perla. Recuerda que te la doña y todo lo de ella es bueno. Pero, Berta, tú no deberías hacer eso. No te rebajes a la trona. Date tranquila, mujer de Dios. Date tranquila. No te rebajes a eso, Berta, por favor. ¿Tú no me acuerdas? No. Pues cállate la boca. Y hay de ti que tú digas que yo le tomé algo a la doña, que vamos a tener problemas. Porque tú a mí me tienes hasta aquí. Tú me tienes harta. Y estoy loca por darte lo tuyo. Porque yo, mira, no te soporto con esa moralidad tan falsa. Porque a mí tú no me engañas. A ti se te ve que tú, mira, lo cachito, lo cachito lo tienes así. Porque a ti se te ve que tú eres mala. Bueno, porque yo por lo menos no soy hipócrita, pero tú tienes un corazón malo. Porque tú eres un hipócrita. Porque tú sabes que tú quieres que te paguen tan bien. Y tú sabes que tú quieres que algo te atramando tú porque tú no eres buena. Esos ojitos tuyos me lo dicen todos. ¿Tú te crees que en siete años yo no...? Dime. ¿Cuántos años que tú tienes? ¿Cuatro? ¿Qué cinco? Eso mismo. ¿Tú te crees que yo no...? Me la voy a conocer. Y te conozco también. Pues yo soy muy honesta y transparente. Ya tú con lo que tú quieras pensar. Yo hago mi trabajo como tengo que hacerlo. Como siempre lo he hecho normalmente hasta el día que me vaya de esta casa. Con mi integridad y mi honestidad tal como la traje. Ya si usted quiere hacer de la suya, ese es problema suyo. Exactamente. Yo en eso no me meto. Yo hago mi trabajo con lo mío y ya no tengo que ver nada contigo. ¿Usted sabe lo que usted va a hacer? Donde usted puso el frente, póngame la espalda y no se mete en eso. Vamos. Bueno, allá. Circule, circule. ¿Ruede como pelota? Vi que, integra. Ya cree que me engaña a mí. Esa mujer está tremenda. Y deja que yo le cuente a la dueñe lo del papel. No, pero yo no voy a dejar que esa muchacha se haga con la suya. Muchas gracias. Claro que se lo voy a entregar. Bye. Pero más suerte yo no pude tener. Ahora va la trampa vieja, firmame esto. Se lo voy a cambiar. Se me lo firma porque se me lo firma. Porque no somos locos. Con mi dinero ella no se va a quedar. Pase. Ay, doña, ya llegó un muchacho que le trajo un documento que su abogado se lo envió para que usted lo firme. Sí, sí. Estaba esperando eso desde esa mañana. Gracias. Miren, lapicero. Gracias. Y firme ahí, bien legible, sin salirse de las ganchas. No firme, doña Isabel. No firme. Que ya conozco el trabajo que esta mujer ha estado viniendo a hacer contra usted. Esta tía. Después de tantos años que ha trabajado usted para esa doña, viene usted entonces a hacerle ese daño que usted le está haciendo. Usted no sabe que esa mujer ha hecho por usted. Usted no sabe el daño que esa arpía, esa mujer que usted ha estado ayudando y dándole trabajo por 10 años. Viene usted a engañarla de esa manera. Esta araña arpía que es engañadora. Espera, espérate un momento, mi amor. No espere nada. Yo puedo hacer lo que tú quieras, pero araña yo no soy. Escúchame, que tú no eres defensora de los derechos humanos. Permítame, Berta, permítame. Hace varios días la escuché yo en la sala donde ella estaba hablando con un abogado para que le preparara un papel para que usted se diera con una firma su casa a nombre de ella. ¿Qué? Para que la casa esté a nombre de ella. Este es el papel que ella mandó a hacer al abogado. No, pero tú se has llegado lejos, ¿eh? Mira, Isabel, mira, Isabel, lo que te voy a decir. Doña Isabel. No, mi amor, desde el momento que usted se quedó sin nada en el banco, usted pasó a ser Isabel, una arrullía, pata por suelo, igual que yo. Pero no le falta de respeto de esa manera. Y ese don, si no hay cuarto, no es esa falta de respeto. Ya no es doña, ya no es doña. Isabel, igual que yo. Usted otra arrullía más igual que yo. Escucha, mira lo que te voy a decir. Mira lo que te voy a decir, Isabel. Pero llame a la policía. Permiso, permiso, permiso. Permiso. Mira lo que te voy a decir. Mira lo que te voy a decir. Mira lo que te voy a decir. Escucha, te dije que ellas son iguales. Estamos en el mismo nivel. Ruggí igual que yo, pata por suelo. Yo siempre te traté a ti como una hija. Te abrí los brazos, te abrí la puerta de mi casa. Pero no me abriste la cartera. No me abriste una cuenta. No me diste dinero. Pero yo te pagaba tu dinero, corazón, todos los meses. Entonces, por eso mismo, por un trabajo. No venga tú a decirme que tú me estabas haciendo un favor. Tú no me estabas haciendo un favor. Ahora, cuando tú me pongas una, si tú me hubiese puesto, lo dudo como miserable, porque una mujer que manda a comer uno en plato, ya no. Para rendirla el miserable tres grano de espro que tú no dabas. Sí, pero ya. Cállate la boca. Mira, está la prueba. Que la lleven presa. Mira, tú sabes por qué yo no te pongo eso de sombrero. Para que esta vieja no me llame la policía. Oye lo que te voy a decir. Óyeme lo que te voy a decir. Basta, basta, ya. Que basta de que vas a ver mi dinero. Es mi dinero que yo quiero. Pero es mi dinero. Mucho. Mira, yo tengo tres hernias de estar trapeando allá y de hacer un oficio que tú me mandabas hacer. Y no es justo que ahora tú me salte a mí que tú no me vas a dar mis prestaciones porque no somos locos. Entonces, búscame mi dinero. Búscame mi dinero. Es que yo no te he dicho que no te lo voy a dar. Yo te dije. Sí. Pues cuando me lo vas a dar. Dame un tiempo. Es que no es un tiempo porque yo no lo voy a decir a la gente que yo le debo que me dé tiempo. Yo no te he sacado de mi casa. O sea, yo no te he echado de aquí. Tú no me he echado. Tú no me he echado. Yo te pedí una oportunidad. Tú no me he echado. Miren. Bien. Mira. Me doy un deseo de... Pero por respeto. Por respeto. No, no, no. Hay un respeto a ese año que tú me lo faltaste. Por respeto. Hace años que tú me perdiste. No te digo otra cosa porque... ¿Cómo que tú no me he echado? Te digo por qué tú no me he echado. Mira, a ver. Yo no te... Mira. Culebra. Porque solo que tú eres una culebra. Una serpiente. Porque tú te crees que yo no sé lo que tú quieres. Solo que tú quieres. Claro que tú no me has despedido. Porque solo que tú estás esperando que yo me vaya para decir que yo te abandoné el trabajo y tú no darme nada. Porque para miserable que tú sirves. Cualquiera que te ve con los tres trapitos que te pone. Pero a mí tú no me engañas. Yo tengo 10 años conociéndote a ti. Y hoy yo lo que te voy a decir a ti. Buena lambona. Porque para freaky lambona es que tú sirves. Porque tú eres otra. Arpía. Tú a mí no me engañas. A mí tú no me engañas. Oye. Allá cuando tú salgas. Prepárate linda. Que tú me vas a conocer. Bueno. No me pongas la mano a mí. No me pongas la mano. Búcame mi dinero y punto. Berta. Búcame mi dinero y punto. No, no, no. Bájate un poco. Amor, fadón. Bájate. Doña Isabel. Pero yo no sé por qué usted todavía no ante esa mujer. ¿Por qué usted no la ha hecho de la casa? ¿O le llama a la policía? Hace tiempo que yo me he salido de ella. Tranquila. Yo sé lo que estoy haciendo. Al fin de cuentas. Esto tiene un propósito. Tranquila. Yo hace tiempo que yo me he salido de ella si me hacía usted. No, no. Tranquila. Bueno. Usted sabrá entonces. Yo sé lo que estoy haciendo. En el momento determinado yo sé de qué forma yo le voy a hacer quedar en la fe a ella. Y hacerle entender que ella no es lo que yo estoy pensando. Y que yo no soy lo que ella está pensando. Lo que ella cree de mí. Al fin de cuentas yo tengo mis planes bien trazados. Sigue ahí de la chifa. Buenas tardes. ¿Qué tienen de bueno? ¿Me va a pagar? Por supuesto que te voy a pagar. Aquí tienes el cheque de las prestaciones morales. Y del mes también. Viste linda. Viste que lo que yo hizo sí funciona. Si yo no me hubiese puesto como yo estaba. Esa se hubiese quedado con lo mío. Con lo mío nadie se queda. Apabilate, apabilate. Vamos. No, cóbrale tu dinero. Que esa es lo que se quiere quedar con ellos para seguirse comprando su ropa por Jane. Porque usted cree. Ella le hace creer a todo el mundo que compre cosas y es por Jane que ella compra. Usted cree que esa vida no es fácil. Y para ti, Teresa. Ay, no, no se preocupe. Tengo esto. No se preocupe. Yo le dije a usted que cuando usted pueda, yo con mucho gusto, por agradecimiento, yo le he trabajado este mes. Así que no se preocupe. Si usted quiere, yo hasta le aguanto otro mes. Si usted desea, yo puedo seguir limpiando. O sea, yo estoy a su disposición. Yo estoy en la situación que usted está. Así que no se preocupe. Sí, pero acepta. Esto te toca a ti. Bueno, con mucha esperanza. ¿Usted está segura? Claro que estoy segura. No, pero eso es mentira. No puedo creerlo. No, no, doña, usted lo puede hacer. Pasa, que lo que está todo es que no lo puede creer. Y esa falta de respeto. Pero tú piensas seguir. No, doña, tú no estás segura. ¿Tú piensas seguir? ¿Qué? ¿Que le deja la casa? Por supuesto. ¿Que le deja la empresa? Por supuesto. ¿En serio, doña? Pero no se podía poner a esto. ¿Y cómo? ¿Que le deja todo? Claro que sí. ¿Y usted cree que eso es justo? ¿Que usted le deja a ella todo? Claro que sí. ¿Por qué? ¿Por qué es justo? Porque yo le cobré eso, esa chilata. Estos tres pesos. Porque eso eran tres pesos que usted me debía. Cállate tú. Por todo lo que me hiciste. Las joyas. ¿Qué piensas? Que no supe que fuiste tú que la tomaste? Yo. No, yo. Yo. Bueno, yo. Yo la tomé porque yo pensé que usted no iba a pagar, pero yo la tengo en la casa porque no he podido empeñarla. Mira qué bonito. Si usted quiere, yo se la traigo. Pero doña, usted no dijo que estaba en bancarrota, que no tenía nada. Esto yo lo hice para probar la fidelidad de ambas. ¿Y sabe quién fue que resultó ganadora? Ella. Porque tú sí supiste cómo me maltrataste a mí. Ay, gracias. ¿Tú sí que lo supiste? Pero doña Isabel, usted sabe que yo sufro de los nervios y que yo soy una mujer como que se me va, como que se me va, floja un tornillo. No, 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 tranquila. Y en realidad, yo le fui leal por 10 años, está nuevo, porque está nuevo. Pero que tienes son 4 años. Muy leal. Pero al final sacaste las uñas y lo que yo menos esperaba de ti. Mira. Ay, doña, que usted me puso en la pared con la barriga de mi muchacho, porque como eso no se juega, usted tenía que decirme probame otra cosa. Muchas veces, muchas veces nosotros hacemos eso para probar. ¿Eh? Sin embargo, mira quién resuelto agraciado. No, pero yo debí de haber sido tú, de verdad. Pero lamentablemente, por esa boca que tú tienes, la boca es el castigo del cuerpo entero, ¿tú sabías? La lengua. La lengua. Y esa lengua que tú tienes, de verdad que tienes que frenarla, porque cuando tú callas trabajando en otro lugar, quizás te vaya mejor por esta experiencia que pasaste aquí por mí. te dije que no te darás dinero. Cállate. Te lo dije. Qué gran cosa. Ojalá quiebre tu empresa. Ven, toma tu cheque. ¿O me lo piensas dejar? Hasta la vista y que Dios te guíe, mi hija. Pero, doña, no se me apuesto a eso. Usted sabe que yo con mucho gusto y yo estaba bien con el pago que usted me daba. Para nada. No es necesario. Para nada, María. Tú fuiste quien se ganó esto. Ya que yo no tengo hijos y yo precisamente estaba probando a ver a quién yo le iba a dejar toda mi fortuna. Como yo no tengo ni hijo, ni familia, eso yo te lo cedo a ti. Porque tú te lo mereces, porque tú te lo ganaste. Muchas gracias, muchas gracias. Le quiero mucho. Cuídate mucho. Gracias, amada, no puedo creerlo. Va, va. Wow. Increíble. Cuando no son las cosas bien por amor y no por dinero, estas son las recompensas que es del Señor.